La Corte Superior de Justicia del Santa en la región Ancash se alista a poder retomar actividades presenciales desde el próximo 1 de octubre. Esto luego que el Ejecutivo decretara el levantamiento de la cuarentena focalizada en el que se mantenía esta provincia ancashina a causa del nuevo coronavirus. 139 trabajadores serán los que realizarán labor de manera completamente presencial, mientras otro grupo de 220 realizará una labor mixta, es decir, entre trabajo remoto y trabajo presencial. En el distrito de Yanaguara, en Arequipa, se dio inicio a la segunda etapa del programa Amachay del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Serán 1.150 adultos mayores quienes serán monitoreados por los actores sociales. Ellos visitarán a los adultos mayores, verificarán su estado de salud, alimentación y otros durante esta emergencia sanitaria por la COVID-19. El jefe de la Oficina Defensorial de la Libertad, Luis Agüero Lobatón, reveló que el almacén especializado de medicamentos de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad presenta serias deficiencias, tanto en su infraestructura como en el proceso de conservación de los fármacos, lo cual pone en grave riesgo la salud de la población a quien va dirigido. Una de las observaciones que se hizo fue que no se cuenta con las actualizaciones de temperatura, mantenimiento de los equipos ni hay capacitación para el personal que manipula dichos medicamentos. Autoridades, pobladores, voluntarios y el sector privado del distrito de Machu Picchu Pueblo participaron de una jornada de limpieza de los ríos Vilcanota, Aguas Calientes y Alcamayo como parte de las actividades por el 79 aniversario y el cuidado del medio ambiente ante la reapertura del parque arqueológico al turismo. Tras la actividad del fin de semana, se logró recolectar unas 4 toneladas de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos que por la época de lluvias genera riesgos.